El Hotel Marrento Suites está situado a solo 2 minutos a pie de la playa, en Salinas. Ofrece piscina al aire libre, un restaurante a la carta, un desayuno diario gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión vía satélite y baño privado con ducha y aseo. El Hotel Marrento Suites cuenta con sauna, bañera de hidromasaje y un servicio de recepción 24 horas. Además, el hotel está ubicado a solo 5 minutos a pie de una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas. El hotel se encuentra a solo 1 kilómetro del Club de Golf Country y a 3 minutos en coche del Aeropuerto General Ulpiano Paez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!